Buenos días el jefe del servicio meteorológico de la CNA ¿Qué tal? ¿Qué tal? Luis Alberto, muy bien, buenos días, ¿qué dices? Bien aquí, ¿cómo están las lluvias? Mucha lluvia extraordinaria, típica que mira lo que provoca, bueno, que quieren agarrar a la lluvia también de pretexto Grupo México para decir que, dice el profe para que no había agua bueno, eso no te quiero meter en ese debate, pero es decir, pues bendita agua también llega y trastorna hermosillo, bueno en fin ¿Cómo están las, la valoración de las lluvias para los próximos días y lo que ha llovido? Bueno, lo que ha llovido Luis Alberto, julio, el mes de julio fue un mes en el que tuvimos un nivel de lluvia en Sonora arribita, ligeramente arriba del promedio así empezamos la temporada en el mes de julio, agosto evidentemente pues todavía no tenemos el dato final, vamos en eso, pero lleva una tendencia a quedar por arriba del nivel promedio histórico, esto como consecuencia de esta secuencia ya van 54 días consecutivos con lluvia en el estado de Sonora y las cantidades y la distribución de lluvia ha sido favorable tanto para aspirar a superar el promedio histórico del mes de agosto, que es más o menos de 90 milímetros para el estado, un nivel promedio estatal y también para aspirar a cerrar el mes más o menos con un 80% de almacenamiento en las presas de Sonora, así que son buenos números hasta el momento lo que tenemos Luis Alberto ¿Qué, la capacidad por ejemplo de Abelardo aquí de Hermosillo? Bueno, lo que tenemos en el reporte de esta mañana lo que es la presa Abelardo Rodríguez tiene 1.56 millones 1.56 nada más, esto es apenas el .7% la otra presa aquí cercana, la presa El Molinito tiene 18 millones y medio, lo cual es un 14.2% también hay que mencionar, Luis Alberto las presas están al 72.9% esta mañana hace un año estaban al 62.6% o sea, prácticamente son 10 puntos porcentuales a nuestro favor y hay que destacar dos casos de presas uno es la angostura por los rumbos de Nacosari que ya está por arriba del 100%, se está reportando al 102.3% ya está vertiendo esa agua de la angostura y da al novillo esta presa es, como te digo, importante su situación y la otra, también muy destacada, es la presa Ruiz Cortines que está en la cuenca del río Mayo está al 86.6% de su capacidad con las condiciones que se han venido presentando de lluvia allá en el sureste del estado de Sonora y con el pronóstico, pues no sería raro ver esta presa Ruiz Cortines llena en unos cuantos días más muy bien, te agradezco mucho, esa capacidad de la, de la, crees tú que pudiera entonces llenarse sí, o sea, las condiciones están como para pensar en que se va a llenar esta presa Ruiz Cortines Luis Alberto, sobre todo porque nos falta una buena, un buen trecho para terminar agosto hay buen pronóstico septiembre también es un mes muy interesante y apenas, apenas estamos iniciando la época en la que los ciclones tropicales se pueden acercar a Sonora, o sea, hay elementos para pensar que en unos cuantos días ya podemos ver llena la presa Ruiz Cortines ¿y la Adelardo L. Rodríguez? bueno, la Adelardo L. Rodríguez hay elementos para pensar que va, que falta mucho para verla llena sí, por ejemplo ¿vale? es decir, ¿qué necesitaría? ¿cuántas lluvias necesitaríamos? ¿ni con la buena racha que traemos? bueno, mira, si las lluvias si por ejemplo esta racha que estamos ahorita mencionando de los 54 días consecutivos fuera parejo fuera una lluvia pareja por decir algo entre unos 50, 70 milímetros que diariamente le cayera a la cuenca del río Sonora entonces veríamos recuperaciones pero realmente la concentración de las precipitaciones más importantes como casi siempre ocurre en Sonora se da hacia el oriente y hacia el sur del estado entonces ahorita no hay un cambio en ese patrón para el pronóstico de la cuenca aquí del Sonora oye Martín pero yo no recuerdo un año tan lluvioso en verdad en Hermosillo hace mucho tiempo no sé es decir, ¿de cuándo no teníamos tantas buenas lluvias así? bueno, sí aquí hemos tenido episodios otras veces hemos tenido lluvias hasta por arriba de los 100 milímetros en Hermosillo pero sí, el acumulado que llevamos hasta el momento ya estamos cercanos en este mes de agosto por ejemplo a los 100 milímetros en Hermosillo lo cual por supuesto que es por arriba del promedio que anda por los 80 milímetros ¿pero desde cuándo no veíamos algo así Martín? como este año bueno, mira en cuanto a esta situación del mes de agosto en particular a nivel estado de Sonora que es lo que es la estadística más rápida que te puedo dar ahorita pues resulta que agosto de los últimos 16 años en 14 ocasiones había sido por abajo del promedio su registro final entonces sí es un agosto destacado todavía no es un agosto extraordinario pero sí había estado muy flojo agosto en los últimos 16 años y ahorita pues ya se está recuperando gracias Martín que pases feliz fin de semana buenos días igualmente muchas gracias saludos Fernando Huerta Felia González Jesús Gerardo Jesús Alfonso Rodríguez Molina Adilia Mungarra gracias